Los fines de semana los moradores de Santo Domingo Oeste acuden a la avenida España con sus hijos a recrearse, huir del calor, realizar encuentros familiares. El lugar es acogedor por la suave brisa del mar Caribe y la sombra de los árboles. Yo vengo a veces siempre al acuario, mayormente. Es el lugar que más me gusta. Y aquí para coger aire. A pesar de la tranquilidad, los visitantes denunciaron el descuido en el lugar, los escombros, basura y la maleza. Por el deterioro de los pasillos que construyó el ayuntamiento, los padres temen la seguridad de sus hijos. La mayoría del tiempo siempre está limpio, pero es recomendable que pongan zafacones. Y así uno se come cualquier cosa y lo puede echar ahí, para no tener algo de desperdicio en el piso. Yo no lo hago, pero la mayoría de la gente yo sé que sí. Otros pidieron a la alcaldía la instalación de zafacones. Deben de haber zafacones, porque la basura no hay donde tirarla. Uno la pone a un ladito, pero si usted se fija, no hay un zafacón donde uno ir a echar. Manuel Castillo, que frecuenta el lugar con su familia, expresó preocupación por la poca iluminación. La mayor queja de todos los habitantes de este lado. La inseguridad, ya de que van cayendo la noche, ya la gente lo que está pensando es retornar a su casa. Por el problema de la misma inseguridad. Esperan que el alcalde, Alfredo Martínez, escuche sus reclamos para que los niños sigan correteando sin peligro de caer en un hoyo, una botella rota o un indelincuente. Roberto Brito, Informativo, Cediantillas.